En la Junta Auxiliar de San Francisco Xochitlopan, perteneciente al municipio de Achisihuacán, Puebla, la desgracia que ocasionó el temblor del pasado 19 de septiembre se hace llevadera con la presencia de los soldados del ejército mexicano, quienes generan seguridad entre los pobladores. Tras el sismo con magnitud 7.1, el saldo en San Francisco Xochitlopan fue de 154 viviendas afectadas, de las cuales 114 son con daño total, una persona muerta, 8 lesionados y 516 albergados en tiendas de campaña instaladas por los soldados provenientes de la 25 Zona Militar de Puebla. En el albergue instalado en la explanada de la escuela primaria, los militares reciben toda la ayuda de los voluntarios, grupos organizados y de toda la gente que destina parte de su tiempo para llevar comida, víveres, ropa, artículos de limpieza y herramientas para la construcción. En la zona se demolerán un total de 200 viviendas y en esos terrenos se construirán nuevas edificaciones de acuerdo a las necesidades de los pobladores. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.